La situación en Israel, perdón, en Venezuela, puede cambiar radicalmente. Solo hay dos países, lo dijimos ayer, solo hay dos países en el mundo que pueden hacer una intervención que cambie, digamos, el gobierno de Venezuela. Uno está en Estados Unidos, que ayer lo que denunció Azabache fue brutal, que Donald Trump tenía preparado una intervención y que fue la oposición, la falsa oposición venezolana, la que dijo que no, que ellos se encargaban de acabar con Maduro. Ojo, ojo al dato de la gentuza de la que estamos hablando, que luego han estado a tiros para llevarse el dinero. Porque es que, claro, ¿por qué Maduro se mantiene ahí? Porque la parte de la oposición ha colaborado con este régimen. Pero lo de hoy, lo de hoy, lo que ha denunciado la embajadora de Israel en Caracas es brutal. Porque todo mundo hablaba de que Venezuela tenía, lógicamente, relaciones con Irán. Ojo, que también están exportando uranio a Irán. Pero hoy ya se ha confirmado de que hay bases de los terroristas de Hezbollah en Venezuela. Y esto puede afectar directamente a los Estados Unidos y, por supuesto, afecta a Israel, que es el enemigo número uno de esta organización terrorista. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Meibor, estamos hablando de algo. Israel, a la hora de hablar, una embajadora de esta forma acaba de declarar la guerra a Venezuela. ¿Sí o sí? Mira, las declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica son sumamente importantes porque se enmarcan en una historia que tiene muchos años. Es decir, desde Bolivia se había señalado que había bases de Hezbollah con la colaboración y los acuerdos estratégicos con Venezuela e Irán. También en Venezuela, desde hace mucho tiempo, incluso cuando Hugo Chávez hizo declaraciones con el que era entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmed Inayá, desde Caracas, donde se declaró, entre otras cosas, que el holocausto no existió. Se había señalado que estaban poniendo bases de Hezbollah y de fuerzas de la República Islámica de Irán en Venezuela. También se denunció la existencia de una fábrica de bolas de pólvora y muchos otros negocios que entraron a partir del 2006 y que se desarrollaron en estos últimos 18 años. Y lo que está diciendo Israel no tampoco puede dejarse de lado a Nicaragua porque Nicaragua es uno de los centros privilegiados. En Cuba también se ha hecho una estructura de este tipo, pero la embajadora ha señalado a tres países fundamentales. Y esto hay que verlo con un ojo muy avisor. La líder opositora María Corina Machado estuvo pidiendo a Israel que le ayude a que se produzca una transición en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, a través de sus principales voceros, entre ellos de Odao Cabello, ha acusado a María Corina Machado de estar supuestamente recibiendo financiamiento por parte de Israel. Lo que indica es que, de acuerdo a las declaraciones, no hay ninguna evidencia. Israel sí las tiene. Y te repito, esto no es nuevo, viene desde hace muchos años, pero el régimen ahora va a anquilosar estas declaraciones para ampliar esa narrativa que tienen. Pero en Estados Unidos este tema también ha sido recurrente. Se ha señalado incluso que miembros de Hezbollah, a través de acciones que van desde estos tres países, han tenido acceso a información, han podido entrar al territorio norteamericano a través de la apertura de la frontera sur, y esto involucrados con grupos humanos que, por lo general, los regímenes de esta naturaleza utilizan para mover operadores o terroristas hacia otros países. Perú ha hecho señalamientos de esta naturaleza contra Venezuela y Bolivia y Nicaragua. También se ha dicho en Argentina, es decir, hay una base narrativa discursiva y, de acuerdo a Israel, con mucha evidencia de que estas operaciones se están dando. Lo que sucede, Jesús, y esto también es importante aclararlo, que como esto no es nuevo, Estados Unidos no ha tomado acciones definitivas para poder enfrentar esto. Y en lo que va de esta última etapa de la lucha, el régimen islámico de Irán no solamente ha puesto a los aliados terroristas allí adentro, en la zona de la región latinoamericana, sino que también está impulsando un modelo educativo para normalizar a los grupos terroristas y al islámico como tal. América Latina es esencialmente católica, con grupos prominentes cristianos, etcétera, pero en estos momentos, a través de mecanismos comunitarios que ha utilizado Hezbolá en el Líbano y en otros lugares, está haciéndose la normalización y han influido de manera cultural en la población tanto en Bolivia como en Venezuela como en Nicaragua y se han hecho denuncias públicas también sobre esta acción que no la podemos dejar de lado. Porque Hezbolá, el partido de Dios, tiene una ala que es educativa, cultural, para adiestrar a la gente y está en el lado terrorista. Y un ejemplo de ello lo puedes ver claramente en el Líbano. Pues Meibor, como siempre, un placer por esa excelente explicación de lo que está pasando ahora mismo en tu país y de las consecuencias que puede tener esta denuncia. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.